¿Cómo andás, Daniel? ¿Qué tal, Daniel? Buen día a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás tanto tiempo? Bien, cansado ya. Esperando el fin de semana a largo me parece perdonar. Bueno, a ver, ¿qué sabés de esto, de los tornillos ahí, de las abejas que están en la calle? Mirá, ayer estuve con un vecino de Portela, un amigo, y me mostró un elemento, supuestamente, que han puesto algunas personas ahí en el camino, ¿viste? Como para pinchar neumáticos. Sí. El tema es que hay gente que ha colocado esos cajones que son de abejas, no sé el nombre que tendrán, que en su momento han estado, hace un tiempo atrás, y cuando vino el sistema del Belgrano Carga, que estaban allí, no me donaron nada, ¿viste? Sí. Es como que se sacaron. Bueno, ahora ya han instalado de vuelta, y ayer estuvimos hablando con el oficial que está ya a cargo en Portela, para la... Algunos vecinos, algunos teléfonos, para llamar a esta gente, que no sé quién serán. Ajá. O sea, que desconocen de quiénes son, digamos, quién ha tirado esos clavos ahí. No, y sí, por supuesto, no lo sabemos. Ayer el vecino me mostraba algo que como que estaba en el camino, ¿viste? Que había pinchado un neumático. Ajá. Así que le dije que por ahí si había un teléfono o algo para llamar a esta gente, como también hablamos con la policía, para que ya la policía no esté ahí de la delegación, del tratamiento de Portela, para que también averigüe las direcciones o algún vehículo que se acerque para saber quiénes son. Ajá. Y el señor, si bien no acusó a nadie, no dio nombres, porque obviamente no sabe tampoco quién los colocó ahí, pero lo que nos decía que ahí hay como unos cajones o unas abejas que están en la calle. Claro, como que han colocado esos cajones, que no sé el nombre, que produce miel, digamos, que han colocado cerca de lo que es el camino, el camino del río, ¿viste? Pero eso no se puede hacer. No, por eso te digo que en su momento también han estado, yo me he enterado que también han estado, y cuando Belgrano Carga hizo limpieza de las vías que venía, hizo un trabajo el año pasado grande, todos esos cajones se sacaron, los tiraron, no sé cómo hicieron, ahora están instalados de nuevo. Ajá. Así que ya te digo, estamos trabajando con la policía para ver quiénes son los propietarios. O sea, ¿no tienen identificados a los propietarios todavía? No, yo no, y la policía, por lo que me dijo ayer, tampoco. Porque lo que me cuenta la gente es que, por ejemplo, este señor me decía recién que ni siquiera había suero antialérgico ahí para las abejas, y que mucha gente que iba a pescar y que no sabía, fueron picados. Ah, no, yo no me enteré, no, no sé. Es un hecho sumamente delicado, Daniel. No tengo conocimiento de la salita que me hayan dicho que haya llegado gente, no sé, habría que hablar con Eleonora o el doctor Género, jefe de ahí de la sala de Portela. Pero la enfermera, por lo menos, nunca me han comentado nada. Bueno, lo acaba de decir este señor Gerardo recién. ¿Cómo? Que lo acaba de decir este vecino, Gerardo, el que nos contó recién de esto. Ah, puede ser el tema del neumático que me dijo ayer, sí, Gerardo, puede ser, sí. Sí, él mismo nos confirma de que hubo gente que se fue a atender por las picaduras. Sí, no, no me han dicho nada de las enfermeras, ya te digo, es el área que le corresponde a la doctora Eleonora, ¿viste? Sí. Pero voy a poner conocimiento a ver qué saben las enfermeras, si hubo picadura o no. Daniel, a mí lo que me parece, la gravedad son dos situaciones. Una, que aparezcan esos clavos enterrados ahí que son un verdadero peligro, porque aquí fue un neumático, pero podría haber sido el pie de una persona. Y lo segundo, el hecho de que las colmenas estén en la vía pública, que cualquiera pase y te terminan picando. Una persona alérgica le puede hasta costar la vida. No, por eso te estoy diciendo, Danilo, que estuvimos ayer con la policía averiguando quiénes son, no sabe tampoco el policía. Como este vecino también le dije si se había de alguien, que por favor me averigüe el teléfono o apellido para estar al tanto a ver quiénes son. Y hay personas... Que no es la primera vez que ha pasado en Portela, por lo que yo sé, es como que siempre se han instalado por esa zona, ¿viste? Y hay personas autorizadas ahí, digamos, que estén haciendo esta actividad de apicultura, digamos, y que tengan... No, no, por eso estamos averiguando a quién corresponden. Qué bárbaro. Todo eso, así, ya estuvimos hablando con este vecino ayer, así que también le dije si había de alguien que me comente, por favor, de quién fuera el dueño de esas cajas. Claro, porque, digamos, o sea, nadie sabe a quién pertenecen las cajas, ni tampoco quién fue el autor de la... No, pero el que está en el ambiente o algo puede asesorarse o averiguar, yo pienso que no debe ser muy difícil en el rubro de quiénes son, ¿me entendés? Como la policía misma ya le dije que me averigüe también ayer, así que yo pienso que si no es hoy o mañana ya sabremos de quién son. Ahora, sea cual sea el caso, digo, no deja de ser una locura y un disparate que haga semejante cosa en la calle, ¿no? En la vía pública. Sí, bueno, son cosas de cada uno, Danilo, ni vos ni yo iríamos a poner eso. Totalmente. Que se debe encontrar, obviamente, a los responsables y saber quiénes son. Justamente te digo de nuevamente que está la policía averiguando, como también algunos vecinos averiguando de quiénes son. Qué bárbaro. ¿Y es el único lugar donde pasó esto, ese camino? Por lo que yo sé por este vecino, sí, que es caminar el río allá al fondo contra el río Recifes, no es en el pueblo de Porteras al fondo, ¿no es cierto? Pero no sé si en otros lugares, por lo menos que yo sepa, nadie me comentó nada. Pero evidentemente la gente elige ese lugar para ir, porque digo, si estas personas, ayer que supuestamente rompieron la cubierta, no eran de aquí. Ayer me lo comentó, estuve con el vecino que te llamó, estuve con el personal. Bueno, esperemos que puedan averiguar a ver de quién se trata esto, Danilo. No, yo pienso que entre hoy y mañana ya lo vamos a saber. ¿Estoy seguro? Porque ya te digo, no es muy difícil supuestamente averiguar. Más que el que está en el rubro sabe quiénes son los que producen esas cosas, ¿no es cierto? Que no deben ser muchos. Qué bárbaro. Te agradezco que nos hayas atendido. Listo, Danilo, un abrazo. Te mando un saludo, gracias. Gracias. Daniel Marinkovic, el delegado de Irineo Portela. Me dice aquí el 750, son con menas, sí, por supuesto, ¿no? Lo que nos cuentan. Y acá me dice el 267, que un altialérgico para una picadura de abeja cuesta 4.000 pesos. Bueno, pero tiene que estar. 4.000 pesos. ¿Sí? ¿Sí?